Dime cómo hago pa' no pensarte Si siempre me hablan de ti, bebé Oye, si cada post que pone lo tengo que ver He tenido a varias por resolver Porque tú a veces te vas, pero vas a volver Sé que se van a morder Y dime cómo hago pa' no pensarte Si siempre me hablan de ti, bebé Si cada foto que pone la tengo que ver He tenido varias pa' resolver Porque tú a veces te vas, pero quieres volver Sé que se van a morder Dime cómo hago pa' no pensarte De mi mente es arte No me hagas buscarte Estoy por todas partes Sé que tienes a otros, pero no me comparte Sé que encima mío tú estás loca por tres partes Sí, 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 ah No lo niegues, no lo niegues Tú también tienes ganas, dime cuándo yo le llego, ah Oye, no lo dejes para luego Yo te hice muy en tu cama, así que Dime cómo hago pa' no pensarte Si siempre me hablan de ti, bebé Ey Ey, oye, si cada post que ponen lo tengo que ver He tenido a varias por resolver ¿Por qué tú a veces te vas, pero vas a volver? Sé que se van a mordar Tú dime cómo hago pa' no pensar lente Si veo cada foto que postea y en el cacho me frontea Mordía porque no la atendí Pero le dice a las amigas que no puede olvidar cómo se lo hacía Qué chulería, le contaste hasta las voces que yo te ponía Te besiste, no te me pongas celosa Le contaste y las dejaste a todas curiosas Y no te niego que te pienso y la mente no le engaño Llegan recuerdos de las veces que lo hicimos en el baño Dime por qué no llamas, tu olor sigue en mi cama Son las dos de la mañana y a esa hora no tengo la mente sana Y dime cómo hago pa' no pensarte Si siempre me hablan de ti, bebé Si cada foto que pone la tengo que ver Y he tenido varias pa' resolver Porque tú a veces te vas pero quieres volver Sé que se van a morder Dime cómo hago pa' no pensarte Si siempre me hablan de ti, bebé Oye, si cada foto que pone lo tengo que ver He tenido a varias pa' resolver He tenido a varias pa' resolver Porque tú a veces te vas pero vas a volver Sé que se van a morder Ey, easy money, baby Young Kings, baby Este es June Ajá El All Star Mike Towers junto a June Me dicen June el All Star, baby Oye, no hay que hablar mucho Ustedes saben que las estrellas siempre andan juntas Y esto es Casa Blanca White House Tito Callao Esta gente tiene miedo Fada La llevó Y Enclamando los condimentos Ya